Estás disfrutando de lo mejor en mezclas para ti. DJ Tavo está pinchando tu rock and pop favorito. Estás disfrutando de lo mejor en mezclas. Si hay problema, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves in me. Estás disfrutando de lo mejor en mezclas. Estás disfrutando de lo mejor en mezclas. Estás disfrutando de lo mejor en mezclas. ¡Suscríbete! 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 Estás disfrutando de lo mejor en mezclas para ti DJ Davo está pinchando tu rock and pop favorito Visita DJ Davo.com You were working as a waitress in a cocktail bar When I met you I picked you out, I shook you up and turned you around Turned you into someone new Now five years later on you've got the world at your feet Success has been so easy for you But don't forget it's me who put you where you are now And I can put you back down too Don't, don't you want me You know I can't believe it When I hear that you won't see me Don't, don't you want me You know I don't believe you When you say that you don't need me It's what you like to find If you think you'd change your mind You'd better change it back or we will Don't be sorry Don't you want me, baby Don't you want me, oh Don't you want me, baby Don't you want me, oh Don't you want me, baby Don't you want me, baby Hold on tight You know she's a little bit dangerous Ooh, she's a little bit dangerous You've got your back, you take control You're moving into my heart Into my soul Get out of my way Get out of my sight I won't be walking with thin eyes To get through the night Hey, what's your work? What's your game? I know your face Don't know your name Hold on tight You know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make it neat The eyes of a lover that hit like heat You know she's a little bit dangerous You turn around So hot and dry You're hiding under a halo Your mouth is alive Get out of my way Get out of my sight I'm not attracted to go Go deeper tonight Hey, what's your work? What's your game? I know your face But I don't know your name Hold on tight You know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make it neat The eyes of a lover that hit like heat You know she's a little bit dangerous A little bit dangerous A little bit dangerous A little bit dangerous Hey, what's your work? Hey, hey, hey What's your work? I know your face But I don't know your name Hold on tight You know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make it neat The eyes of a lover that hit like heat DJ Double Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer 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 Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer 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 Estoy fijándome como viene y va Pero como el amor, amor, amor de ayer Como el amor, amor, amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Música Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdimos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más leo yo Esta vez el esclavo se escapó Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Visita DJTavo.com Ella mató la cadena No fue la primera y el muchacho muy amable salió Vamos yo soy buena gente Vamos yo soy buena gente Tómate esto que hace calor Y en un segundo la puso a dormir Y en un segundo la pudo desmustir Cuando ella abrió los ojos de esta batida de enoja a ti Degeneración actual Degeneración actual Degeneración total Es el antiamor La fascinación Que degeneró al final Los hombres de la mano Los hombres de la mano Hay nada de malo Si en el futuro no quieres pensar Luego llegan las traiciones Solo y sin amor esperanza El bien y el mal no deben competir Que nunca luchen dentro de ti Los deseos casi siempre suelen hacerse realidad Degeneración actual Degeneración total Es el antiamor La fascinación Que degeneró al final Degeneración actual Degeneración total Es el antiamor La fascinación Es el antiamor Que degeneró al final La, 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 la... ¡Folha, sacrifices! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. DJ Tavo. Gracias. 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 Gracias.